Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el segundo capítulo de una serie de tutoriales que vamos a hacer sobre cómo se puede hacer un servidor de Minecraft. Hoy estamos aquí en mi PC y bueno, pues vamos a comenzar y la verdad es que vamos a explicar, vamos a hacerlo todo desde la página de BullTam. Como ya sabéis, vamos a enseñar cómo se puede hacer hoy un servidor con plugins y con mods. Hoy pondré nada más un plugin y un mod para hacerlo sencillo y bueno, pues en próximos vídeos también mostraré más, así que bien, vamos a comenzar. Pero antes, un pequeño anuncio de nuestro sponsor. Estamos en BullTam. ¿BullTam? Sí, BullTam. Tenemos tres tipos de servidores, tanto la estándar como la advanced como la performance, cada uno con unas características distintas. Todos ellos son unos precios muy asequibles que la verdad es que vienen muy bien para comenzar con un servidor y de esa forma también hacer que más gente pueda jugar con vosotros. La configuración es muy sencilla. Podéis escoger la localización de vuestro servidor, tanto en New York, como en Miami, como en Francia. Podéis comprar una IP dedicada para hacer vuestro servidor más único. Y podéis escoger también una versión del servidor, tanto para Minecraft Java como para Minecraft Verroc. Podéis poner nombre a vuestro servidor. Y si usáis el código de descuento del CD Designs, tendréis un 10% de descuento. Para comenzar, lo que tenemos que hacer es ir a darle aquí a las tres rayitas, ¿vale? Le damos aquí y le damos a Game Panel, ¿vale? Si se os pide que os registréis o que le hicéis sesión, tenéis que darle, ¿vale? Eso ya lo hicimos en el vídeo anterior. Y bueno, como veis, la interfaz ha cambiado bastante. Yo este interfaz no lo conozco muy bien, pero sí que he visto que hay algunas ventajas y bueno, tampoco es tan difícil de entenderlo, así que bueno, vamos a aprenderlo todos juntos. Como veis, aquí tenemos nuestros servidores. En mi caso ahora tengo uno, que es el que me han dado ellos para que haga el tutorial. Como veis, aquí tenemos una interfaz, ¿vale? 0 de 0, CPU, la RAM, ¿vale? Todo está ahora mismo en 0 porque no tengo ningún dato ni nada. De hecho, el disco está en 0 megas porque no tengo nada. Bueno, esto de aquí se acaba de crear, pero en los archivos los he cerrado todos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro panel de comandos que ahora mismo está vacío. Aquí tenemos también algunas herramientas como por ejemplo resetear el mundo, restaurar o en plan no resetear el servidor, poner el nombre al mundo y demás, ¿vale? Y poner, por ejemplo, imagen a nuestro servidor. Y bueno, pues eso ya lo iremos haciendo en próximos vídeos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir hasta abajo del todo, ¿vale? Aquí en nuestro panel, bajaremos hasta abajo, iremos a Settings. Una vez entremos en Settings, vamos a ver que tenemos aquí un SFTP de Tails, ¿vale? Es muy fácil de entender, os lo voy a explicar ahora. Esto lo vamos a utilizar ahora mismo para conectar, como ya dije en el vídeo anterior, vamos a conectar nuestro servidor a nuestro ordenador. Así que para hacer esto necesitamos una aplicación, yo os recomiendo que busquéis Filecilla, ¿vale? Filecilla es gratuita, no pide nada a cambio de utilizarla. Así que bueno, le vamos a dar a Download Filecilla Client o Client. Vamos a darle aquí a Windows 64 bits, ¿vale? Bueno, que es el que Ani me recomienda. Aquí también tenemos de 32 bits el Macintosh y los Linux. Así que bueno, Ani me recomienda este. Le voy a dar a Instalar. Aquí le vamos a dar a Download, ¿vale? Ya que aquí están los pros. Nosotros vamos a utilizarle gratuito. Y cuando le demos, ya nos dice que, bueno, donde se va a guardar. Lo guardamos y esperamos a que termine. Una vez acabe, ya lo tenemos aquí. Vamos a darle a Instalar. Hacemos doble clic. Ahí está. Le vamos a dar a Aceptar, Nest, 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 Install, ¿vale? Bueno, si queréis configurar algo de Filecilla, pues también podéis hacerlo. En mi caso, pues como ya conozco la aplicación, pues no necesito configurar nada. Y ya se acaba de abrir. Al abrirse, ¿vale? Vamos a ver que todo está vacío, ¿vale? Os voy a explicar un poquito todo lo que es esta interfaz, ¿vale? Aquí arriba tenemos el inicio de sesión para nuestro servidor. Aquí tendremos los detalles de qué va a estar pasando. Pues se están copiando, cortándose o demás. Aquí tenemos un breve directorio de lo que es nuestro ordenador, en este lado izquierdo. Y en el lado derecho tendremos nuestro directorio del servidor. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser muy sencillo. Cerraremos esta ventana y vamos a copiar este acceso. Copiaremos, Control-C y le vamos a dar a Control-V, ¿vale? Y a esto hay que borrarle el puerto, ¿vale? Borramos el puerto y lo dejamos en bultam.net. Aquí hay que poner el puerto, que en mi caso es 20-22. Esto venía aquí, ¿vale? Copiamos el puerto, 20-22. Bueno, en vuestro caso igual es diferente. Aquí en el nombre de usuario tenemos que poner nuestro nombre de usuario, que es este de aquí. Lo pegamos. Copiar, pegamos. Ahí. Y la contraseña es la que hemos utilizado para entrar en nuestro panel de control de bultam, ¿vale? Cuando hemos entrado aquí nos ha pedido que pongamos una contraseña. Y esa va a ser la contraseña que vamos a poner. Así que yo no lo voy a decir. Pero bueno, es fácil de entender. Y cuando le damos a Enter ya nos dice que si queremos conectarnos a este sitio web, ¿vale? Le damos a dar a aceptar. Y como veis ya estamos conectados. Aquí tenemos nuestros archivos del servidor, que ahora mismo no son prácticamente nada. Voy a darle a borrar, ya que no me interesa que estén estos. Y que esté vacío. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a ir ahora mismo a crear una sesión de lo que viene a ser el servidor para poner mods. ¿Vale? Vamos a venir a Versions, como veis aquí. Y vamos a buscar. En el vídeo anterior pusimos una versión de Minecraft Vanilla. En este caso vamos a poner una versión de Minecraft Forge. ¿Vale? Para poner los mods. Escogeremos la versión 1.12.2. Ya que en este vídeo vamos a poner Pixelmon. ¿Vale? Vale, no ha salido justo lo que yo quería. Reforge. Vamos a poner aquí la Reforge. Ahí está. ¿Vale? Ya tengo un servidor con Pixelmon Generation. Así que vamos a hacer ahora uno de Pixelmon Reforge. ¿Vale? Le daríais aquí a descargar. Bueno, en mi caso ya os digo que está aquí. ¿Vale? Ya lo tengo. ¿Vale? La 8.1.2. Aquí tengo Optifine que también hay que ponerlo en el ordenador. ¿Vale? Le vamos a dar a Windows R. ¿Vale? Vamos a poner rápidamente app data. ¿Vale? Comprobamos que esté. Aquí tienen que estar los mods del servidor. En mi caso, bueno, Pixelmon y Optifine. ¿Vale? Perfectamente. Y pues vamos a poner el mod de Pixelmon dentro del servidor para que funcione. Para hacer todo eso, lo que acabamos de decir, tenemos que darle ahora ya a ForgeMinecraft. Escogemos la versión 1.12.2, que nos ponga la recomendada, que borre los archivos y le damos a reinstalar. Le damos a así y ya se está reinstalando. Mientras se reinstala, podemos volver otra vez con el logo de Bulltown aquí al directorio y esperamos un poquito a que entre. Mientras, bueno, aquí yo tengo ya lo que viene a ser el Minecraft abierto. Vamos a ponerlo, si ya está aquí. Vamos a ver. Vale, si estamos ya con el Minecraft abierto. Perfecto. Y bueno, pues esperamos. Como veis, ya se ha terminado de instalar. Ya podremos darle aquí en Filecilla. Le damos clic derecho a Actualizar. Y como veis, ya nos aparecen algunos archivos. Sin embargo, no están todos los que tienen que estar. Así que para que todos los archivos aparezcan, tenemos que darle a Start. Y cuando le demos, pues va a empezar a cargar el servidor y va a empezar a crear archivos nuevos. Aquí nos pide que aceptemos el Eula de Minecraft, ¿vale? De Java. Bueno, de Java no, de lo que viene a ser de la empresa Minecraft. Que bueno, eso prácticamente es para que les manden información el servidor a ellos y demás. Como veis, ya acaba de terminar, ¿vale? Ya está en funcionamiento. Y ahora ya podríamos mirar a ver si están todos los archivos. Aquí podemos mirarlo. Vale, ya está la carpeta de mods y todo lo demás. Y ya podríamos darle a Console y darle a Stop. Una vez pare, como ya ha parado, podemos ya configurar las cuatro cositas que hacen falta. Para empezar, a ver, así que no se me olvide. Vamos a ir directamente a Server Propieties. Y aquí podemos hacer una breve configuración. A ver, vamos a ver. Nether Permitido, sí. Dificultad, 1. Spawnear Monstruos, sí. PvP, True. Vale, el Level Type Default es para que el mundo se cree en modo default. Si queréis poner Biomiso Plenty, tenéis que descargar el mod de Biomiso Plenty. Y aquí poner para Biomiso Plenty, ¿vale? Eso ya os lo pone. Cuando vayáis a descargar el mod, os aparecerá. En todo caso, si no, si hace falta que lo explique en un nuevo vídeo, pues lo hago, ¿vale? Aquí el nombre, vale, a ver, la distancia 10, Level Name, vale, así, perfecto. Online Mod, aquí está en True, debemos de ponerlo en False, ¿vale? Si queremos que más gente se una, ¿vale? Tanto Premium como Mono Premium y demás, ¿vale? Si queréis solo hacer un servidor Premium, pues únicamente lo dejes en True y listo. ¿Qué más así? Vale, vamos a mirar un momento rápido. Aquí, por ejemplo, Max Players está en 20. Yo recomendaría con 4 GB de RAM del servidor, podrías poner 50. De esa forma, pues, os aseguráis de que también más gente se pueda meter. Le vamos a dar a Guardar. Y automáticamente, aquí, cuando le damos a Cargar, ya pondrá para 50 jugadores. Antes de hacer todo eso, lo que vamos a hacer va a ser poner el mod y poner otro más, que es para el de los plugins, ¿vale? Para eso tenéis que poner Esponje, ¿vale? Esponje Server, busquéis Esponje Server y aquí os aparece esponjepowered.org. Le dais a Dentro, vais aquí a la carpeta de Descargas y le dais a Descargar. Aquí te sale la versión más estable y la recomendada, pero yo, sinceramente, os recomiendo la más nueva, ya que esta tiene 8 meses y esta tiene 6. Pues vamos a descargar la más nueva. Le vamos a dar a Guardar. A ver, hay un fallo de red. Vale, ya está, perfecto. Ya está descargándose. Y también, lo que vamos a hacer ya es buscar un plugin, ¿vale? Que en mi caso, bueno, para que veáis que funciona. Voy a buscar aquí, dentro de Sponje, busquéis Plugins. Buscáis, por ejemplo, el TrixtaLogin, ¿vale? Para hacer Logins y le vamos a dar a Descargar. Para descargar la última versión hay que entrar aquí, ¿vale? Vale, pues entramos, Continuar. A ver, aquí está TrixtaLogin.zip. Descarga terminada. Quiero mirar a ver dónde lo ha puesto. En Descargas, vale, yo no lo quiero aquí. Vamos a ir a Escritorio. Pegar. Vale, perfecto. Y a ver qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Vale, vamos a verlo para atrás. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es pasar, meter los mods. En este caso, Pixelmon. Me tenemos, me tenemos Sponjeforge. Sponjeforge y meteremos TrixtaLogin. Para TrixtaLogin está en el archivo zip. Hay que descomprimirlo. Como veis, ya está descomprimido. Sponjeforge se ha movido. Ahí está. Y aquí tenemos un archivo .conf y un ejecutable, ¿vale? El ejecutable va a ir a la carpeta de mods y el .conf y irá a la carpeta de config. Vale. Venimos aquí, ¿vale? A Filecilia. Actualizamos otra vez. Y como veis, ya aparece la carpeta de mods. Entraremos directamente a la carpeta de mods y lo que haremos será seleccionarlo y lo vamos a arrastrar directamente aquí. Cuando lo arrastremos, a ver si puedo mover un poquito. Vais a ver cómo se empieza a mover lo que viene a ser el archivo. No sé cuántos megas va a poder ir. Espero que vaya rápido. Y de mientras, podemos abrir el TrixtaLogin. A ver. Y podemos abrir el .conf, ¿vale? Con el archivo, con el bloque de notas. Y aquí vemos las frases que van a venir, ¿vale? Nos va a esperar 25 segundos. El server se va a llamar, por ejemplo. Vamos a poner aquí otro nombre distinto. Mientras eso se va poniendo. Pues, para que entendáis, ¿eh? Yo puse Poca.lc. El server se va a llamar, por ejemplo, Poca.lc. Necesitas registrarte. Bueno, puedes traducir todas estas frases al... Al castellano. Bueno, al español. ¿Vale? En mi caso, bueno. Yo no las voy a traducir, pero bueno. Podéis ponerlas. ¿Vale? Le vamos a dar a guardar. Y cuando termine ya de ponerse, que ya está. Lo que haremos será... A ver. Volvemos otra vez a la carpeta esta. Moveremos este trixta login. El punto hard lo moveremos en la carpeta de mods. Y el... A ver, que no lo vemos bien. Por favor. A ver. Ahí. Vale, así. Y el punto conf lo meteremos aquí, en punto config. Vale. Entonces, movemos el punto conf. Lo arrastramos aquí. Y lo pegamos. Y ya estaría. Como veis, muy fácil y muy sencillo. Yo sí que os recomiendo, ya también, que se ha creado un mundo. Y lo más probable es que tenga animales. Así que si queréis que únicamente haya pokémons. Le vamos a dar a borrar el mundo. Se ha creado. Y así creará un mundo nuevo. Esperamos a que se cree. Y mientras esto se va borrando. Vale, ya se ha borrado. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ahora sí, le daremos a Start. Haremos un breve chequeo de que todo esté funcionando correctamente. Y ya prácticamente hemos acabado el tutorial. Como veis, ha sido muy rápido, muy sencillo. A ver, esperamos un poquito a que todo cargue. A ver. Vale, aquí como veis pone Successfully Running Trista Login. Vale, ya ha cargado el Trista. Cosa que si carga el Trista, ya ha cargado también por aquí arriba el... El Esponje. También el Pixelmon habrá cargado. Ya ha generado el mundo. Así que ya se podrá entrar. Vale, ya está en funcionamiento. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Abrir nuestro Minecraft y comprobarlo. Vale, aquí como veis ya pone 50. No pone 20. Entrar al servidor. Iniciando. Ya nos sale para escoger un Pokémon. Vamos a escoger, por ejemplo, a un Subel. Ya estamos aquí. F5. Y ya nos pone que necesitamos registrarnos en el servidor. Para registrarnos utilizamos nuestra contraseña. Nuestra contraseña. Vale, pues... Vamos a poner, por ejemplo... A ver, en minúsculas. Register. Vale, no he dado tiempo porque... Igual está muy corto el tiempo, pero bueno. Habrá que poner un minuto en vez de 25 segundos. Registrar. Carlos, por ejemplo, para que entendáis. Carlos. Y cuando os iniciéis, vale. Ya pone que estamos registrados. Bienvenido a Pokélc. Y ya habrá Pokémons. Y ya tendremos plugins y demás. En los próximos vídeos os enseñaré ciertos plugins. Que pueden serviros bien para protegeros... Vuestros servidores. Tanto para proteger construcciones. Como para dar servicios. Y dar comandos a ciertos grupos de personas. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Si os hagan un fuerte like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.